Y seguimos con más convenios porque esta semana la Universidad también ha firmado con cuatro asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de la provincia de Alicante. En concreto, con las de Alicante, Aspe, Elche y Santa Pola. Los firmantes han sido el vicerector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, Raúl Reina, y los presidentes de las cuatro asociaciones. El objetivo de estos convenios es desarrollar un estudio sobre los efectos del mindfulness en cuidadores de personas con Alzheimer. Para ello, investigadores de la UMH realizan cursos para instruir a las cuidadoras y los cuidadores en la práctica de la atención plena. ¿Qué es esto de la atención plena? Nos pasa en general en la sociedad en la que vivimos que vivimos de forma automática haciendo las cosas. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a un sitio y ni nos damos cuenta de cómo estamos llegando a ese sitio? Lo que pretendemos con la atención plena es pararnos y estar en el momento presente. Entonces, la idea es intentar que realicen las actividades de la vida diaria de esta manera. Y que la sobrecarga que tienen los cuidadores, rebajar esa sobrecarga. Poder relacionarse de una forma más positiva con la actividad del cuidar, que es una actividad que es muy exigente.